Buenos días compañeros Vamos a ver Solo es las 5 menos 5 de la mañana Hoy en Vitoria Acabo de levantar Acabo de terminar el descanso Voy a hacer un descanso de 9 horas Y voy camino de Inglaterra Y vamos a otro vídeo nuevo No es que tenga el canal dejado Como me han preguntado algunos Sino que este me había un No estaba la cosa más complicada Para grabar el vídeo Por decirlo de alguna manera Pero bueno Que no voy a dejar el canal A lo que iba A ver como se da el viaje Como lo he visto está nevando por ahí arriba Y... Un poco más Esta noche he pasado mal la noche A ver si no me refrio Porque... A mitad de la noche se paró la calefacción autónoma del camión Y he dormido con frío Y llevo despierto unas 3 horas Porque ya no he podido dormir el frío Para seguir Tengo que coger y arrancar el camión Ya después Más tranquilo Bueno, ahora la pausa 45 minutos o lo que sea Para los mirar Pues nada Vamos a ver lo que... Vamos a ver lo que da de si esta jornada ¿No? Venga Más para adelante Seguiré grabando cosas ¿Vale? Venga Ahora... Pues... Os cuento un poco Hace ya como... Como... ¡Ey! Como 2 horas que he llegado a la aduana ¿Vale? Adobe Te dan un papelito ¿Vale? ¿Vale? Tú sacas el ticket del parking Te dan este papelito Este numerito Voy aquí Sale la pantalla arriba Te dicen que te vayas a la pantalla arriba Donde está la cafetería Y... Esperar a que te hagan los papeles y demás Pues bueno Nos salía el numerito Y os voy a ir para abajo A ver si está por lo que sea Y se han quedado sin internet Que no pueden trabajar Es decir Que me da a mí que... Que se acabó mi jornada laboral por hoy Una putada Porque... Iba ya a descargar ¿Vale? Iba a terminar antes Pues tengo la descarga mañana a las 4 de... A las 4 de la tarde Pero... Me he presentado un día antes Así que... Iba ya a descargar al norte de Londres Pero... Me da a mí que no Así que nada Aquí estoy en el camión Me he venido un rato Ahora me iré otra vez por allí A ver... Cuando coño... Suelo... Arreglarán... Coño No me sale Arreglarán eso Y no... O sea... Me acaba la disponibilidad A las 8 de la tarde Me quedan 5 horas Así que bueno Ahora para que veáis más o menos Esto es una zona del parking de la aduana ¿Vale? Cuando tengáis que venir a la aduana Acá hay el ticket Del parking La barrera Entrá ahí Y ese ticket Se lo da ahí al otro de la aduana En el monstruo 2 Ya con el ticket Con el papelito Este que os he enseñado a verde Pues bueno Este es vuestros papeles listos Pues ya podéis recoger Vuestros tickets Y los papeles Para seguir la marcha Pues bueno Ya os seguiré informando ¿Vale? Venga Hasta luego Recalculando el recorrido No me hubiera equivocado Tío Gire de regreso Cuando le sea posible Pero tú ves que puedo girar de regreso La voy a abrir ya Sí 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 Ahora quedan ¿Vale? No tengo salida No tengo salida No tengo salida No tengo salida Pero personalmente No sigues No me salvan No tengo salida No se quedan ¿Qué hago chasing? ¿Qué hago a la puerta? No te ríes, no, es que no me da, es que no da No te vaya a pegar tío Me hay que apiarla Me hagas con mi puta madre No vamos a conseguir ir para dónde? Es una puta para ver cómo me... En un metro de autobuses pero que está el camión... Está muy pegado a la acera de la izquierda... No se, se sigue haciendo así... ¡Ay! Tranquilo que no... Ya lo sé, mirate... Me ríe, ¿no? Es que ahora es la puta de oro... Espero que no me monten un poco, meterme por aquí... ¿Para allá puedo salir? ¿Llevo para allá? 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 Es que no me he borrado la acera tampoco... 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 ¡Mmm! Un poquito de trabajo, ¿eh? Estoy de trabajo, eh... ¿eh? Ahí estás mirando dónde me voy a meter... ¿Qué bonita multa va a llegarme para eso a mí? ¿Qué bonita multa va a llegarme para eso a mí? ¿Qué bonita multa va a llegarme para eso a mí? ¿Por qué? ¿Cómo te digo? ¿Tú sabes lo que hay en Viapó? ¿Dónde están todas las paradas de autobuses y el metro centro? ¿Qué bonita multa va a llegarme para eso a mí? Gracias.